Te admiro más de lo que crees López-Gatell, día con día escucharé Tu conferencia tan exacta y prudente Y tus respuestas siempre tan contundentes Así es, las respuestas tan contundentes de nuestro López-Gatell Así que bueno, el día de hoy les traigo una burla hacia el reportero del periódico El Sol Ya sabemos que El Sol es un gran periódico, que se jacta de tener notas siempre confiables Claro, al final del video creo que la llamo inútil, no, no, disculpe No quería yo decirle así a esa reportera Pero pues que se preparen como a los niños, ¿no? Digo, mínimo tantito Son reporteros, se supone que tienen una carrera profesional Así que vamos a escuchar lo que pregunta Y cómo le contesta nuestro querido Gatell Y también cómo la cara que pone la chica al saber de así de... No, así, prácticamente esa atracción es la que tiene Pero vamos a verla, ¿no? Vamos a verla Pero vean, vean, la cara de la chica así de... ¿Le ha mentido a México? ¡Ja, ja, 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 ya se lo... ¡Ya me la atoré con esa pregunta, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Vean, 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 vean su carita, vean su carita, ¿no? Vamos a ver su carita ¿Cómo la puedo hacer para atrás? Aquí Ahí está Hasta así de... ¡Ja, ja, ja, ja! Su cara de... Ya me la atoré, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está cómo se va así de... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero vean cómo le contesta a nuestro Gatell Cuénteme más, cuénteme más ¿Qué más dice el exsecretario de Tornado? A ver, ¿qué más dice el exsecretario de Tornado? Pues dice que hay, hay... Vean su cara Totalmente, ya no supo Ya, 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 así como que... Yo no me esperaba esta reacción, ojo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vean, veanla, veanla Se aparece a mis alumnos Cuando los descubres en su mentira Que no es congruente con sus cifras Uy Eh... Que los... Bueno A ver, cuénteme Ya él ya no supo Qué hacer esa chica, ¿no? Y ya lo que hace ahorita Aquí O sea, vamos a esperar O sea, vean, vean, vean lo que dice Espera de la opinión del doctor Narro Un respetable exsecretario de Salud Y exrector de la Universidad Nacional Aquí lo que esperaba era que le leyera, ¿no? Qué estaba diciendo el doctor Narro Pero la reportera Yo creo que escuchó un chisme ahí en WhatsApp Menciona que las cifras no cuadran Y esto genera a la población, pues, incertidumbre Recuerden, chicos Cuando van a hacer una pregunta Siempre tengan sus datos anotados A la mano Tenerlos listos Para poder Este... Debatir, ¿no? Eso es... Pero aquí en este caso Ya la reportera Pensó que ya se la... Se había salido Ya... Totalmente ahorita Ya se pone nerviosa Ya no sabe qué hacer Ni dónde moverle a su teléfono Seguro hasta las contraseñas Se lo olvidó ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, le ha mentido Respeto a la opinión del doctor Narro El doctor Narro José Narro Robles Y aquí ya Y aquí ya más llena de flores Al doctor Narro Pero pues... Pero pues cómo le va a criticar, ¿no? Si no le están diciendo nada Así que a esa reportera Pero bueno Ahí también hay una parte muy importante Que es la que viene a continuación Que le da una cachetada Con golpe de... Una cachetada de guante blanco De hecho podemos sacar Este... El guante blanco Este... Le da la cachetada De guante blanco, ¿no? Al... A... A José Narro Cuando... ¡Oh! Se me rompió mi dedo Es que se metió Bueno, ¿no? Este... Era una cachetada De guante blanco Cuando está diciendo Que quedaron Más de 300 hospitales Inutilizables En su gestión De José Narro ¡Ay sí! Ya me acordé de José Narro Pero vamos a verla, ¿no? Vamos a verla a continuación Miren, miren Hasta mi micro Esa es la parte De la que yo les decía En la cual Dice ¡Oh! Yo me acordé del secretario Escuchen, escuchen, escuchen Que desde que empezó Este periodo de gobierno Estamos empeñados En transformar El sistema nacional De salud Porque hemos reconocido Nosotros Muchísima gente Muchísimas organizaciones Por muchísimos años Al menos unos 15 o 20 años Ha reconocido Que el sistema de salud De México Tiene un grado Muy importante De deterioro Por falta de inversión Por falta de Una perspectiva social Que permita distribuir Los recursos De atención De la salud Entonces nos ha invertido En el desarrollo De personas Profesionales de la salud De infraestructura Por ejemplo 307 hospitales Quedaron abandonados Ahorita me acordé Del doctor Narro 307 hospitales Un golpe con guante blanco Y definitivamente Nuestro empeño es Tener un mejor sistema De salud Que tenga Ya vean Ese golpe Con guante blanco Así es de 300 hospitales Quedaron fuera de uso Y me acordé De José Narro Vamos a ver Escúchalo otra vez Una perspectiva social Que permita distribuir Los hospitales Quedaron abandonados En la administración Inmediata anterior Por distintas razones Y definitivamente Nuestro empeño es Tener un mejor sistema De salud Que tenga Una Hasta el gordito Está bien A ver Vean al gordito Que está aquí A tu estoy yo Ha reconocido Que el sistema De salud De México Tiene un grado Muy importante De deterioro Por falta de inversión Por falta de Una perspectiva social Que permita distribuir Los recursos De atención De la salud Entonces no se ha invertido En el desarrollo De personas Profesionales De la salud De infraestructura Por ejemplo 307 hospitales Quedaron abandonados Ahorita me acordé Del doctor Narro 307 hospitales Y vean Ahorita que cambia la cámara La reacción Del cómo está el gordito Mira, mira Así de Me dio un golpe Con guante blanco Como ven Como ven Ese gatel Es bien sorprendente Pero bueno Manita arriba Denle like Y Reporteros Lleven sus preguntas Planeadas Como los niños Por favor No queden en ridículo Ante todos Bueno Sigan quedando en ridículo Me dan vistas A mi verdad Me dan Me dan razón De existir Gracias reporteros Inútiles